A usted, doña Maclovia Le canto a esta chacarera El corazón me dolía Cuando pasé por Ellera Cuando pasé por Ellera Esa madrugada fría De ver tanto pobrerío El corazón me dolía Sabrán los que tienen tanto Lo que un pobre necesita Tan harto que hay para algunos Y para muchos Nadita Chacarera, chacarera Toditos somos iguales Para uno los beneficios Y para muchos los males Se acuerda, doña Maclovia Cuando pasé por Ellera Un fueguito hacia usted Con la claridad Primera Ay, mi tierra de Santiago Tanto que usted la ha querido Nada le sabía de ver Ingrata que le había sido Nadita le debe usted Si será destino fiero Solita su alma en el mundo La pavita y el bracerón Chacarera, chacarera Chacarera, chacarera Toditos somos iguales Para uno los beneficios Y para muchos los males ¡Hachala!